Bueno, muy bien señores, como habíamos informado, está con nosotros el señor Jesús Ventura, presidente de la Asociación de Bancas de San Francisco de Macorís. Vamos a hablar con él acerca de la presunta mafia en la Lotería Nacional. La Fena Banca espera una compensación, según tenemos entendido. Bueno, vamos a ver todos estos temas con Jesús Ventura. Buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa, Jesús. Buenos días, Jesús. Sí, adelante. Buenos días. Gracias por la compañía y gracias por venir a la entrevista. ¿Cómo anda este tema? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ustedes saben? ¿Qué pasos se han dado? ¿Cómo va la investigación? Bueno, ponlo en contexto a nosotros y al público de qué ha pasado. Sí, mira, en el día de ayer nosotros fuimos invitados al sorteo de la Lotería Nacional para ver los ajustes que se están haciendo, tratando de que la Lotería Nacional sea cada día más diáfana y clara. En el sentido de que estábamos mencionando ahorita aquí, fuera de cámara, los personajes que se nombraron en el día de ayer para que fueran los que sacaran la bola. O sea, los personajes que… los presentadores de televisión, mejor dicho. Entonces, nosotros no vinimos aquí a defender la gestión del señor Amin Trador. Lo que sí entendemos es que no sabemos cómo es que de un pronto se han interesado tanto por la Lotería Nacional. Toda esta difamación que están dando los medios de comunicaciones. De antes se nos daba trabajo que nos invitaran a los programas de televisión. Ahora se nos sobran las demandas de que nosotros digamos qué pasó ahí. Miren bien. Los presentadores de televisión tienen mucho que ver con la claridad de los sorteos. Porque cada día los sorteos son fiscalizados, por ejemplo, por los concesionarios que mandan cada uno, su representante, a fiscalizar las bolas. Esas bolas se revisan una por una, antes de fuera de cámara. Y ellos tienen que velar por su sorteo, ellos tienen que velar por su dinero, prácticamente. Entonces, esa bola se revisa una por una. No hay manera de que haya fraude en la Lotería Nacional. Solamente ese día hubo ese descuido, porque el aminitador lo admitió en el día de ayer. Pero que no tiene nada que ver con eso, porque él tiene sus empleados para eso. Él tiene sus subalternos que tienen que hacer su papel. Ellos fueron cancelados, la mayoría de ellos fueron cancelados, porque ahí están los presentadores nuevos que hay ahora. Entonces, solamente, oye, haciendo esa maniobra de que la presentadora tuviese ese bolo en la mano y el ciego no pasara la bola, sino que le dio la mano entera, no sé, hubo descuido, es verdad, en ese sentido. Señor Ventura, lo que estamos viendo ahí, despejen el monitor, muchachos. La posición en la que el no vidente pasa la bola es totalmente diferente a como se acostumbra. Porque, por ejemplo, si usted se da cuenta, él no muestra, al sacarla, en ningún momento el bolo, en ningún momento lo presenta. Pero usted ha dicho aquí que esos bolos, que son únicos, porque solamente se hacen para la Lotería de la República Dominicana, eso es único. Mire el momento ahí, mire. Fíjese usted que él nunca muestra el bolo y usted puede ver ahí cómo ya lo saca de abajo. O sea, no fue que se... ¿De quién es la culpa? Porque, ¿cómo tenía entonces la presentadora, en el caso de que se demuestre que ya lo tenía, cómo lo tenía en su mano antes del sorteo? Porque ellos hay más bolas. Ellos hay más bolas en la Lotería Nacional, donde se sorteaban. ¿Y quién administra la bola? Bueno, ellos hay una encargada de sorteo. Esas personas todas se están investigando. En el día de ayer, cuando duraron siete horas investigando, la Procuraduría General de la República duró siete horas investigando al ciego. Entonces, no sabemos qué ha pasado hasta el día de hoy, porque de hoy en adelante se van a seguir las investigaciones, se van a investigar también la presentadora de televisión y esto va a salir a la luz. Esto no va a quedar oculto. Sí, mire una cosa. Yo critiqué en las redes sociales, vi un comentario cuando sucedió esto. Y dije, si era correcto que un interesado, un propietario de una red de banca, sea el que dirija la principal lotería del país. Yo creo que cada cosa en su lugar. Yo entiendo que los banqueros deben sentirse más tranquilos con una dirección, no de un interesado o del mismo gremio de ustedes. ¿Tú entiendes que está correcto que haya un banquero en la Lotería Nacional? No, no está correcto, pero es que se ha dicho cosas que no son. Michelle nunca ha tenido una banca de lotería, Michelle Dicen. Michelle fue nuestro vocero por siete años en la Federación de Bancas, pero no es dueño de ninguna banca de lotería, tampoco fue... ¿No está relacionado a bancas de lotería? No, absolutamente no. ¿Y la OIM? La OIM sí, porque la OIM pertenece a un diputado, Orlando Martínez, que es su propietario. Entonces, Orlando Martínez y Vicen no son amigos y parte de la misma estructura política. Son amigos. Y son parte de la misma estructura política. Un banquero está promoviendo a un representante de la banca en la dirección de la lotería. Yo diría que ustedes deben hacer un trabajo, les recomiendo, porque está en juego lo de ustedes, porque las que están allá arriba saben lo que va a suceder. Y todo el que fue afectado no estaba en ese complot. Fueron 150 millones y ustedes son... Ah, Dios, pero yo me voy a... Yo te voy a decir una cosa. Si a ti te pasa eso, yo me voy a sentir muy mal. Que a ti te jueguen todos los números y tú tengas que soportar un fraude, te van a desbancar a ti porque tú no eres millonario. A ti, Jesús. Sí. ¿Que yo te conozco? Sí. Pero mira bien que lo... Mira que hay detrás de todo esto. Ah, ¿qué? Lo que sucede es que un humilde campesino que salió de Bonao, parece ser que no se le perdona que fuera hoy administrador de la lotería. Ah, ya. Porque Michel Dicent, como dicen, nunca, como repetí anteriormente, nunca fue propietario de una banca de lotería. Y tampoco fue presidente de la banca. Bueno, no han mal informado. No, no, no. Es que la información que tenemos, señor Ventura, es de que Vicente llega a la lotería nacional como pago de un compromiso político para favorecer a un político activo a un diputado que le debían ese compromiso político. ¿Cómo se demuestra que un compromiso político es que lo nombraron? No, eso no lo demuestramos nosotros, sino que tiene que hacerlo la Procuraduría. No, exacto. Recuérdese que hay un deber del garante, ¿verdad? Por ejemplo, así como los actos de corrupción que se cometen en un gobierno, el presidente está vinculado de manera directa con ello y debe responder por ello por ser el administrador general de todo. Así debe responder también el administrador de la lotería cuando dentro de su administración se lleva a cabo un acto de corrupción. Pero vámonos hacia atrás. Lo que sucede, lo que está detrás de todo esto, que no se ha dicho públicamente, es que la pasada administración no le perdona a Michel Dicent que haya descubierto una mafia que había en el Ministerio de Hacienda. ¿Pero qué tiene que ver la pasada administración con este acto? No, que eran todos ellos, eran los mismos empleados del pasado. Esos ataques, esos ataques que le están dando por todos los medios de comunicación, tienen que ver con eso. Pero es que esto fue en mayo, o sea, es que tiene nueve meses ahí. Sí. Y esto fue en mayo. Nosotros, la federación, digo nosotros porque yo soy dirigente de la Federación Nacional de Banca, Jesús Ventura, se descubrió el año pasado una mafia que había en el Ministerio de Hacienda que le cobraban a los banqueros que tenían bancas ilegales, se la cobraban por detrás. Todo eso lo permitió el anterior gobierno. ¿Cuántas bancas nuevas y cuántas loterías nuevas tenemos después del nuevo gobierno? ¿Usted tiene ese dato? Después del nuevo gobierno no ha habido otra banca de loterías. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Bueno, ellos tienen que tener la información. Sí, claro. No hay nueva lotería, ni nuevas bancas en la República Dominicana. No, la primera, mira, la primera que es a la 12, es un consorcio, esa es una concesionaria. Ok. La de, la suerte, que es la de, la de Merchor, eso fue en el anterior gobierno. La real, ustedes saben que eso tiene muchísimo tiempo. Es la de Santiago. La de Santiago, también fue en la otra administración, la de, la de Holandito, la, la Lotodon, fue en todas, en las administraciones anteriores que se aprobaron. No se ha aprobado, ni una sola, ni un solo concesionario ha puesto banca de loterías. La banca real es de esta muchacha. Ingrid y esta muchacha lo manejan las hermanas. ¿La real? La real. No, la real es de Fernando Guzmán. Entonces, en definitiva, ustedes como asociación de banca entienden que esto que pasó ahora en mayo fue porque, es culpa de la administración pasada, porque habían empleados ahí de la administración pasada. Familia. Sí. Habían empleados, inclusive, mira. Nosotros somos testigos, tenemos pruebas de que esa presentadora de televisión que se prestó para esa vagamondería, porque no... Yo te iba a hacer esa pregunta. Esa presentadora. Era, la cancelaron y tuvieron que reponerla. ¿Por qué? Por orden, por una orden de arriba que vino. La nombraron nuevamente. Ella fue cancelada. ¿Pero una orden de quién? ¿De Danilo Medina? No, no, no. De Danilo Medina no podía ser. Pero entonces, ¿cómo era de culpa? Hay una contradicción ahí. La cancelaron. Dicen que fue cancelada y fue repuesta en este gobierno. Y fue repuesta. Pero entonces, ¿cómo tú justificas que un hecho que ocurría ahora con una persona que cancelaron y que la repusieron en este gobierno sea culpa de la administración pasada? Es una locura. No, no, no. No queremos distorsionar la cosa. Michelle dicen, cuando entró a la Lotería Nacional, canceló a Valentina. La canceló. Sí. Luego, tuvieron que reponerla por compromiso quizá político. La repusieron de nuevo. La repusieron. Es decir, prácticamente no fue con la voluntad del director, sino que fue una recomendación política que el director acogió. Pero es que él acaba de decir aquí públicamente que actuaron en componente con las autoridades pasadas. Entonces, en el hecho mismo de que tú me dices a mí, si la cancelaron o que la reponen. Déjame ver si yo ayudo a Jesús. Me voy a convertir en el abogado del diablo. Vamos a ver. Porque yo no le encuentro lógica. El abogado de Jesús. Vamos a ver. Yo quisiera... Del abogado de Jesús. Mira una cosa. Vamos a ver. He escuchado a Jesús relatar. Estos empleados implicados vienen y están ahí de hace unos años atrás. que conllevó que entraron por la administración pasada, permanecían ahí en la administración actual y se tiene la idea que era una componenda de los antiguos empleados que aún permanecían ahí e hicieron una jugada que les salió mal. Exacto. Es eso, es eso. Sí. Tú eres el criminólogo aquí. No, pero señores, por lo que sí. Tú eres el arqueólogo de la criminología. Yo quisiera que lo diga aventura. Dígame, dígame. ¿Cómo es eso? De que si, por ejemplo, el coordinador que está aquí, ¿verdad? Si nosotros llegamos aquí a este programa, lo cancelamos, luego lo reponemos, él comete una acción ilícita dentro del programa y nosotros vamos a culpar a las autoridades pasadas. Ah, ya. No, porque en el momento mismo que tú lo nombra y que tú lo mantienes ahí. No estamos acusando a nadie. No, usted acusó, dijo que fue una componenda. Una componenda, lo podemos, este programa se graba, ¿verdad? Sí, sí, eso no hay nada. Usted acaba de afirmar que fue una componenda entre esos empleados de la pasada administración y la pasada administración, usted lo dijo, porque no le perdonan al administrador que esté ahí administrando. ¿No le parece que usted está defendiendo lo indefendible? Y me excusa, ¿verdad? No, yo lo primero que dije aquí, que no viene a defender a nadie, sino a decir la verdad. Sin embargo, lo está haciendo, está justificando que el hecho se llevó a cabo y que él no tiene ningún tipo de responsabilidad. Es que nosotros hemos visto los cambios que hay ahora en la lotería. No sabía que, porque la lotería anteriormente solo era una entidad para tirar sorteos. No sé cómo ha despertado esta necesidad ahora de que todo el mundo quiere. ¿Quiénes son los presentadores principalmente que están acusando a Michelle? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? John Berry, no. No, no, pero que no son presentadores. ¿Tú sabes por qué la gente se ha interesado por lo de la lotería? Porque fueron 150 millones de pesos. Claro. Que se defraudaron. Y que hay informaciones, ya eso se va a certificar con la investigación, si se hace, de que de las pocas vacas que no salieron afectadas, está la del amigo, ha llegado, diputado, que no salió afectado. Mira, lo que hay que decir... Eso se dice, pero en realidad no se ha demostrado. Aquí lo que hay es que quitarse los pantalones y decir las cosas como son. Todo el mundo sabe que en este país la lotería, alrededor de la lotería hay una mafia de toda la vida, en todos los gobiernos y mucha gente se ha beneficiado de esa mafia y se ha hecho millonario con la lotería nacional, que es verdad, pero no lo que se sacan los números, son lo que están alrededor del negocio. ¿Cómo quién se ha beneficiado? ¿Qué sé yo? Tú debes saber más que yo porque tú eres presidente de Banca. Yo le tengo otra pregunta al amigo Ventura. Yo debería salir beneficiado. Pero eso lo sabe todo el mundo, Jesús. ¿Qué tiempo tiene usted siendo banquero? Eso lo sabe todo el mundo, que aquí ha habido una mafia alrededor de la lotería. ¿Y qué tiempo tiene usted siendo banquero? ¿Yo? Sí. Guau. No, no, yo no sé. Desde el 83. Entonces, ¿ustedes no sabían que había esa mafia que ustedes denuncian ahora? ¿No sabían que existía? No se había hecho. No sabíamos que existía esa mafia, de verdad. ¿Y cuándo se dieron cuenta? No dimos cuenta ahora. Porque desde el 2017, la federación denunció que había ciertas irregularidades que había que investigar. No sabíamos hasta ahora que sucedió eso. ¿Por qué? ¿Quiénes son los culpables? Pero eso no fueron ustedes que lo denunciaron. Lo denunció quienes salieron afectados específicamente. No, ahora lo denunciaron. ¿Ahora? Pero desde el 2017, la federación tiene documentos que denunció que había irregularidades en la lotería. De antes, en la lotería no se podía ir a fiscalizar los sorteos porque era con demasiada restricción, no lo permitían. Ahora tú puedes ir ahora como civil, como sin ser banquero ni nada. Y tú quieres ver los sorteos y tú entras libremente a chequearlo porque no hay obstáculos. De antes había problemas para tú supervisar un sorteo. Tenía que anunciarse tres días antes. Ahora no. Es decir que, como yo, ustedes dicen que yo defiendo el administrador de la lotería. ¿Por qué es que nosotros que estamos ahí vemos lo que está sucediendo? Es decir que se puede notar como un hecho fuera del administrador. La lotería nacional era un cajón vacío. Ahora la lotería nacional tiene un nombre, tiene un interés de parte de personas que quieren ser administrador. No sé dónde que esté el problema. La lotería nacional no entraba en recursos. Pero una posición de ustedes. No entraba en recursos y ahora la lotería nacional tiene demasiados recursos en sus cuentas bancarias. Una pregunta. Inclusive el gobierno tenía que subsidiar la lotería nacional y ahora mejor. La lotería nacional está recibiendo recursos. El gobierno está recibiendo recursos de la lotería nacional. Pues entonces hay que investigar a las autoridades pasadas, por ejemplo, a los pasados administradores. Y en el caso de que se estuvieran robando dinero, someterlo a la acción de la justicia. Pues además lo hace bien porque él no quiere ser parte en el... Él no está aquí. No, fue que se paró. Pero es que es banquero, parece. ¿Quién yo? Sí. No, no, no. No, no. Entonces, en sentido general, la posición de ustedes como federación de bancas, señor Ventura. Sí. Con relación a todo esto que está pasando. Vemos que pusieron ahí. Mande las fotos, por favor, pónganmela. Vemos que ya se les sube el problema porque hay cinco nuevos presentadores que ya no van a sacar bolos. La bella... No, que es muy difícil. Y nuestra amiga... Esa persona. Tú estás de acuerdo con a Chandy porque es hermano de Carolina y esto a según no conviene. Pero yo no estoy de acuerdo con eso porque el problema no es la presentadora. Que todo el mundo sabe que esa presentadora... Que no es la presentadora. Si sacó ese bolo... ¿Y quién fue que hizo eso? Si sacó ese bolo, alguien se lo dio. No. No, no. El ciego no sacó ninguna bola. Pero, no. La bola la tenía Valentina en sus manos. Mire, Ventura. Nosotros somos aquí, por ejemplo, los que dirigimos la parte técnica en este canal. Aquí ninguno de ellos puede sacar una computadora sin que nosotros se la demos. Entonces, a ella, esos bolos que son exclusivos para la República Dominicana y para la Lotería Nacional, todo el mundo lo sabe, eso lo hace una compañía internacional. Esos bolos que ustedes ven ahí no andan en ninguna parte. Esos bolos... ¿Qué es el bolos? Esos bolos lo hacen de manera especial para la Lotería Nacional. Señor... Le pregunto, ¿quién se lo dio a ella? Eso es lo que se está investigando. Eso está en fase de investigación. Quizá hoy le toque a Valentina decir quién le dio la bola. Porque tenemos entendido que, de acuerdo a lo que nos dijo el lamentador, que ese día, hace tres días antes de ese fraude, Valentina se quedó sola en el sorteo. No sabemos haciendo qué cuando ahí no hay nadie. ¿Sola? Se quedó sola en el sorteo porque hay video. No hay cámara ahí porque no hay cámara. Hay video, sí, hay video. Claro, hay cámara ahí. Que la Procuraduría está investigando. ¿No me entiendes? Muy bien. Eso está claro ahí. Mira, mira Jesús. Y si el lamentador tiene culpa en esto, que también se ha investigado y se ha sometido a la acción de la justicia, porque fue mucho dinero que se perdió. Mira Jesús, lo que hay en juego aquí es que son empleados. Y la sociedad o la asociación de ciegos tiene esa función, primero porque se garantiza la igualdad o la pulcritud del proceso. Pero un ciego que no sabe qué bola está tomando, con él no se puede hacer negocio de que coja tal bola. No, no, claro que no hay. Ahora, con él se hizo, pero con él se hizo lo siguiente. Usted va a hacer lo mismo que hace sin tomar la bola y haga creer que le está pasando una bola. Eso sucede. Y la presentadora, en vista, hace además de recibir, pero con el bolo en la mano y es cuando puede ella tener que sacarlo a la luz, tiene que hacer este proceso. Es decir, que hay una componenda, lo que se vio ahí, de arriba hasta abajo. Ahora, ¿quién supervisa a la presentadora y al ciego? Porque con ellos dos se habló para que sucediera ese evento. Y quien habló y quien dirige el sorteo es responsable, incluyendo el notario que lo certifica, que está ahí presente y es el que debe de dar certificación como oficial público que certifica que estuvo presente, que salió y se hizo, porque es un ritual que se hace. El ritual es mueve, mueve, mueve la bola, mueve, 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 saca la mano, es lo que yo he entendido siempre, manos limpias y luego se extrae el bolo. Y el ciego viene con la mano desde abajo, así, 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 y dice que le entrega a la muchacha. La muchacha hace esto, mire. Y lo saca de la mano. Eso no es exclusivo. Así fuiste tú que le entrenaste, porque vio que lo hiciste muy bien. No, es que yo lo he estudiado. Ah, tú ves. Y creo que ellos dos son los que cometieron el crimen del abuso, pero está dirigido por su jefe inmediato. Entonces, cortar por ahí, y Yaryan lo que le molesta es que hagan creer que el problema, a ella hay que sustituirla, a ella hay que sustituirla. Pero aprovecharon para darle vistosidad, tener estos cuatro presentadores. Ponlo ahí, ponlo ahí, cinco para que ustedes vean. Póngalo ahí. Esa es la parte que estamos analizando. La foto de los presentadores. El 13. La foto de los presentadores. Cuando volvió a salir el 65 y el 13, el 13 salió de verdad. Sí, en la tercera bola. Sí, salió de verdad en tercer término. Porque es que hay un terminal en cada bolo. En chulería. Analicemos la posición de cada uno de ellos para que ustedes vean. Búscame dónde están. ¿En cuál programa están? En el top. Búscalo para que ustedes vean a Chanti Rosa en el show del mediodía. Jony Estrella, que está ahora en A los Toques Radio. Y también Raúlito. Y Marco Miguel Holguín en Telemicro. ¿Cómo se llama? Marco Miguel. Ah, pero qué bien. Qué bien. Eso van a ser los presentadores. No, claro, claro lo que van a ser. ¿Quién va a invertir esa vaina? Pero miren. Jesús, ustedes como banca, entonces, ¿qué están planteando? Como asociación de banca, ¿qué están planteando? Bueno, nosotros como asociación de banca y como dirigentes de Fena Banca, le solicitamos al gobierno que ese administrador tiene que seguir en la Lotería Nacional, lamentablemente, porque nosotros entendemos que le ha dado vida al sector de banca. Ha conseguido inclusive, consiguió que tampoco la concesionaria no le conviene nada de eso, consiguió un loto para la banca de lotería y consiguió muchísima, de que ningún banquero le pagara a nadie por la izquierda para operar banca de lotería. Sino que a partir del 7 de julio lo hemos anunciado, todo el que opera una banca de lotería tiene que legalizarla, porque hay demasiado desastre. En el anterior gobierno, como dije, se pagaban las bancas ilegales por la izquierda. A un grupo de sinvergüenza que estaba ahí en el Ministerio de Hacienda, lo cual se desviaban millones, cientos de miles de millones de pesos. El gobierno sabía esto, inclusive uno de los familiares del anterior gobierno era el que dirigía esa mafia del Ministerio de Hacienda y hoy en día los banqueros no le están pagando a nadie. Bueno, cuando inclusive, cuando yo he entrevistado a muchos banqueros y le digo, tú le estás pagando a alguien por la izquierda, ¿por qué tú estás poniendo banca de lotería? ¿Quién te ampara? No, no, nosotros no estamos pagando a nadie ahora. Se están instalando por su propia cuenta. Siempre, siempre lo han hecho así, porque Hacienda lo amparaba. Mi deseo es que el juego de azar se aparezca, porque eso es lo único que deje perdida para la gran mayoría del pueblo. Y las muchas bancas y los muchos juegos de azar, eso corrompe las naciones. Pero de todas maneras, gracias a Jesús Ventura por venir hasta nosotros, presidente de la Asociación de Banca de San Francisco de Macorís, a esta entrevista acerca del tema, ¿verdad? Un tema que ha estado caliente en estos días. Jesús Ventura es presidente de la Aso... ¿Cómo se llama la entidad? Aso... Asoba Frama. Asoba Frama. Asoba Frama. Asociación de Banco Franco Macorís. Bien, cómo no. Gracias Jesús. Y a ustedes amigos, por haber escuchado la entrevista, nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. Gracias.